Con los chilenos de San Pablo Apóstol, prepárate, 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 porque la cuenta regresiva empieza ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos, tres. ¿Dónde está esa raza de Chica en la Puebla? Eso, ahí está el Dorito y ya hay acción ¡Avanos y dice! Eso, movidos, movidos, señores ¡Yeah, yeah! A ver, ¿dónde está Chica en la Puebla? Vamos al centro de la pista, señores Eso, movidos, señores ¡Movidos, se dice! ¿Y dónde está la raza de Puebla? A ver ¿Dónde está la mujer de Chica en la Puebla? ¿Dónde está los hombres? Vamos al centro de la pista, señores Vamos al centro de la pista, señores Vamos al centro de la pista Todas las mujeres vamos a hacer toda la pista ¿Ven todas las razas de Puebla? ¡Ajá! ¡Ven todas las razas de Puebla! ¡Ven todas las razas de la pista! ¡Ven todas las razas de la pista! Si no te echas la rata en el Vigilán Puebla, no te echas la rata en el Vigilán Puebla. Y ahí quieres, vamos a irse. Eso, subidas, 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 mujeres. Eso, eso, con el pesador que veo que estamos en la pieza. Estamos en pieza, eso, su ritmo. Y los chineros, como se ponen, como se ponen, los dedos desaparecen. ¡Eh, eh, yeah! Puro secretario, señores. Eso, movidos, movidos. ¡A ver que se escuche fuerte el grito de las mujeres! Eso, vamos a irse a ver.